¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En este caso nos salió animales abatidos con cuchillo. Un objetivo muy sencillo, si me lo preguntan, lo podemos hacer con pavos y de hecho con cualquier animal que encontremos lo podemos lanzar y bueno, cuando lo lanzamos pues nos da la opción de abatirlo con cuchillo. Otra forma muy sencilla de hacerlo sería ir a una granja y pues matar animales de granja ya que estos pues se encuentran encerrados y no van a poder huir de nuestro cuchillo. Así que bueno, yo lo voy a hacer aquí en Emerald ya que estoy aquí. Luego dice bajas estando a cubierta en enfrentamiento. Ok, vamos a decir que vamos a semicampear en una cobertura y vamos a abatir a tres enemigos. En este caso sí tendría que ser a jugadores ya que bueno, nos tendríamos que unir a una serie de enfrentamiento. Bajas a cubierto en enfrentamiento. Sí, en una serie de enfrentamiento. Bueno, está muy sencillo, en este caso solamente sería cuestión de unirnos a una serie de enfrentamiento y pues llevar nuestras armas favoritas. Dice carrera de cuadrillas completadas, tres carreras. Ok, un objetivo en el que vamos a requerir una cuadrilla permanente y poder activar las carreras. Que bueno, no son nada complicadas de activar, solamente se requiere dos miembros, el líder y por lo menos otro miembro. Nosotros vamos a invitar gente ya que bueno, nadie se ha unido de la comunidad. Así que bueno, enemigos lazados mientras montas a caballo. No jugadores. Entonces, cinco objetivos. Muy sencillo, la verdad que cualquier NPC que le disparemos ya esté de color rojo, se convertirá en nuestro enemigo y lo podremos lazar. Es importante que estemos arriba del caballo para que nos valga este objetivo. Escolta a alguien en apuros solamente una vez. Un objetivo muy sencillo chicos, pero se llega a complicar bastante dependiendo de sesión en sesión. Aunque los spawn de escoltar a alguien en apuros son constantes. Muchas, en muchas, muchas ocasiones vamos a depender completamente de lo que viene a ser la sesión. Pero bueno, vamos con pescado escamoso sazonado, cocinado. Pescado escamoso. Si no me equivoco, el pescado escamoso vienen a ser las percas, las lumbinas y aleta roja. Y bueno, creo que hay más. Pero bueno, ahorita vamos a ir a pescar algunos peces y pues vamos a irlos limpiando para ver qué nos proporcionan. Como bien lo sabemos, hay tres variantes de carne. Hay pescado suculento, pescado arenoso y pescado escamoso. En este caso tendríamos que hacer escamoso, que les reitero, es un objetivo muy sencillo. Así que bueno, vamos viendo qué más nos hace falta. Tomillo recogido solamente 5. Como bien lo sabemos, el tomillo no es endémico de ninguna ubicación. Lo podemos encontrar si no es que en todo el mapa, exceptuando la zona pantanosa y la zona de nieve. De ahí en fuera se encuentra en todo el mapa. Y bueno, ya tendríamos todos los desafíos del día de hoy. Así que bueno, yo voy a empezar por lo más sencillo que podría ser el tomillo. Incluso lo podríamos buscar por aquí. Pero bueno, primero voy a ir a matar algunos animalitos aquí a Emerald. Que bueno, otra forma de hacerles como les había dicho, es que ocupemos nuestro lazo. Y supongamos que queremos matar a un ciervo de estos. Bueno, primero el punto sería alcanzarlo. A ver quién va a ser la presa del día de hoy. Uno que esté en buen estado. No tenemos ninguno. No. Venga, vamos a lanzarlo. Nos troleo. Venga para acá. Y ahora sí, ya fuiste mi amigo. Y venga, solamente sería cuestión de que nos acerquemos. Y cuando ya estamos muy pero muy cerca del pequeño ciervo, el animal que estamos atando, nos da la opción de abatir con cuchillo. Y mágicamente nos vale para este objetivo. La verdad que es muy sencillo. Les digo, hay muchas formas de hacer a veces ciertos objetivos, como puede ser este. Pero pues hay una forma sencilla que podría ser este... Hacerlo aquí directamente, ¿no? Es que me acuerdo que aquí hay un tesoro siempre que vengo por él. Para mí. Así es completamente extra. Nunca hay que desaprovechar. Por eso les digo, cómprense primero el rol de coleccionista. Porque es un rol accesorio y la verdad que funciona bastante, bastante bien. Ahí arriba no nos spawneó nada. No. Venga, vamos por estos cuatro animalitos que nos hacen falta. Cualquier clase de animal que nosotros abatamos, ya sean este... Cervos, borregos, cabras, gallinas, nos tendría que valer. Ejemplo, ahorita no me spawneó ninguno. Ven, aquí tendrían que spawnear borregos. Ay, no. El señor lo está echando al piste o yo que sé, a nada. Porque no hay absolutamente ningún animal. Total. Venga, vamos a darnos una vueltecita. Vamos a ir matando algunos animales que encontremos con el lazo. Y nos quitamos de problemas. Les digo, podemos hacerlos de muchas, muchas formas. No tenemos nada. Y será que vamos viendo por el tomillo. Como les digo, el tomillo no es endémico de ninguna ubicación, chicos. Hay muchas zonas en las que lo podemos encontrar al día de hoy. Ven, aquí es el cadáver del animal que matamos. Me gustaría encontrar unos pavos ahora que lo estoy pensando, ¿eh? Venga, yo que me acuerde, tomillo. Habíamos encontrado la otra vez por acá. Cuidado, cuidado. No, es por acá. De cualquier forma, chicos, todos los objetivos del día de hoy y todos ya se encuentran dentro de lo que viene a ser el canal. Solamente sería cuestión de que pongan el nombre, el objetivo y al finalizar, Naraku 13, y van a encontrar un video en concreto, ¿no? Algo muy importante y la única referencia que les podría dar es que escriban de manera correcta, Naraku, ya que si no escriben de manera correcta el nombre, pues les van a aparecer otras cosas que nada que ver. Y si en dado caso no encuentran alguno de los videos, pueden especializar un poquito más la búsqueda para delimitarla. Qué bueno sería escribir Red Dead Online y, bueno, desafío tal. Esto es el orégano. Y al finalizar, Naraku 13. Pero fíjense acá que tenemos un poquito de tomillo. Les digo que el tomillo se puede encontrar en cualquier zona. Y venga, yo voy a comer uno. Realmente los voy a comer todos porque como voy completamente lleno de tomillo, no me voy a complicar la existencia. De cualquier forma, les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Aquí justamente vamos a encontrar tres de tomillo que les reitero. Es una planta muy sencilla de encontrar. No se requiere, pues, vaya, algo tan complicado como una guía para encontrarla. Pero en ciertas ocasiones, sí, sí vamos empezando. Así que bueno, llevamos tres y nos faltarían otras tres. Y venga chicos, aquí encontramos otro poquitín de tomillo. Les digo, es muy pero muy fácil de encontrar. Encontraremos otros tres. La verdad que ya solamente es cuestión de que ustedes encuentren un spawn de tomillo y se adecúen a él. Pero les reitero, esta planta es súper sencilla de localizar. Bien, ya tendríamos el objetivo de tomillo. Pero bueno, nos vemos en breves, chicos, porque voy a ir a las ubicaciones en las que encontramos los apoyos, o como se dice, escoltar a alguien en apuros. Así que bueno, nos vemos en breves. Bueno, digo, mientras vamos en camino podemos encontrarnos bastantes objetos. Uno de ellos es que, vean aquí, ya que me acuerden, nos salían dos spawns, uno allá y justamente uno aquí en lo que quiero pensar que es un corral abandonado. Siempre están, bueno, dependiendo el día. Pero son constantes. Eso también es muy importante por aquellos que sean coleccionistas, chicos. Muchas de las ocasiones, yo no les recomiendo que junten las colecciones completas. La verdad que es bastante tedioso. Yo les recomendaría que siempre que vayan avanzando dentro de una colección y, digamos, ustedes lleguen a determinado tiempo en el que digan, ok, ya tengo. Y digo, vengo cruzando lo que viene a ser el puente y me acuerdo, digo, aquí tenemos otro spawn de otros dos objetos que casi siempre están. Por eso les digo, es bueno vender rápidamente una vez que ya tenemos bastantes objetos. Nos tendríamos que poner a escarbar aquí. La verdad no sé que nos den. Y justamente allá adelantito tendríamos que encontrar una planta que también es muy buena. Para mí. Y acá hay una planta que siempre está. Y venga, chicos. Les muestro la ubicación donde yo estoy. Sé que luego se me pasa en este caso. Mapen global. Y vamos desmayando. Por aquellos que se quieran dar una vueltecita por aquí. Otra cosa muy... Ay, escoltas. ¿Dónde están? Que no las veo. Ay, ya, ya. Venga, vamos a pegarle. Vean, ese NPC que le disparé ya se considera un enemigo solamente porque lo patee. O sea, no le gusta que lo pateen. Dices, ok. Y venga, ya tendríamos una vez este objetivo. Vamos a dejarlo. Y se siente bien cheto. Ah, ven para acá a mi amigo. Gachetado un gojolotero. Ah, me lo dio a mí. ¿Qué pasó con esa arma? ¿Qué pasó con esa arma? Y mi sombrerito. Normalmente siempre que le pegamos a alguien de manera automática debería de aparecer otro NPC. Pero en ocasiones está medio extraño. Vean. Tiene que esponernos un NPC por aquí. Y nadie nos esponió. No hay ninguna clase de problema. Ahí lo dejamos. Se quedó durmiendo. Una escolta. Una hermosa y querida escolta. Ven, acá adelantito vamos a encontrar otra escolta, chicos. Que les digo, son constantes. Sí y no. Dependemos de lo que vienen a ser siempre las sesiones. Aquí nos tendría que salir, pero no salió. Ay, perdón. Ven, caballito. Uy, uy, uy. Bien hechos todos los muchachos. Venga, llevaremos dos. Vamos a bajar a este. Estamos recargando. Una lástima. Venga, hay que ser conscientes con ellos. Venga. Venga, no se va a ver lo que pasa aquí. Perfecto. Y otra escolta que no nos sale, chicos. La verdad que a veces cuando son esta clase de desafíos, la verdad, paso por lo mismo. Ay, ay, ay. A ver cuántos llevamos. Más desacuchillados. Nos faltan dos y dos. Perfecto. Oh, pequeñas ardillas. Gracias por ayudarme a completar el desafío. Venga, yo veo que aquí había otra ardilla. A mí no me mienten. Acá está corriendo, ¿sí la ven? Yo más o menos. Ven, pequeña ardilla. Pequeña ardilla. Perfecto, ya tendríamos el de animales abatidos con cuchillo. Que les digo, lo más sencillo es lanzar los animales. Y si no, darse una vuelta por Emerald. Y van a encontrar estos animales encerrados. Y sería más fácil el poder acabar con ellos. Me gustaría que pasen otros dos NPCs para acabar otro desafío. Y hacer un pequeño corte, chicos. Para que no fuese tan largo la espera del video. Vamos a ir caminando un poco. Vamos a ir caminando un poco. Vamos a ir caminando un poco. Y venga, chicos. Vean lo que acabamos de encontrar. Así que uno dice, perfecto. Claro que sí, señor. Yo lo escolto. Yo lo ayudo. Dígame, ¿qué necesita? Sí, claro. Sí, está borracho. Venga, yo lo escolto. Vámonos, mi amigo. Debo de resguardarlo. Venga, súbase al caballo. Súbase a mi pequeña cebra. Vámonos. Vámonos, tú puedes. Y se murió. No, la verdad que se desmayó. Este evento se encuentra en Van Horst, chicos. Es una escolta. Así que bueno, ya tendríamos un objetivo más. Vamos a llevárnoslo. Y bueno, una vez que terminemos este desafío de escolta. Les voy a mostrar todas las ubicaciones que yo conozco de escoltas. Que les digo, no son complicadas de localizar. Porque son spawns constantes. Pero el problema está en que dependemos de la sesión. Si hay más jugadores, esto spawn va a bajar bastante. Y bueno, pues vamos a entregarlo. Otra cosita, chicos. Mientras nuestro compañero va platicando. Es que, bueno, creé una comunidad hace aproximadamente, como qué les diré. Unos tres meses y algo. Y bueno, la verdad quisiera invitarlos a todos ustedes. Desgraciadamente ahorita solamente está en la plataforma de PlayStation. Y bueno, la pueden encontrar como naraku13, red, dead, online. El 13 es con número, no es con letra, por si acaso, chicos. Y bueno, no va junto. Obviamente va naraku, espacio, 13, espacio. Red, espacio. Dead, espacio, online. Y ya. Y bueno, ahí me podrían encontrar incluso, pues, por aquellos que quieran jugar conmigo algunas partidas. O incluso, pues, para hacer algún video, chicos. Que luego sí necesito ayuda para hacer videos. Y pues, ejemplo, a estas horas, pues, nadie me ayuda. Y pues, me encuentro solo. Pero bueno, no me enrollo con ello. Si quieren unir, ahí voy a estar. Y les agradecería bastante su apoyo. Vamos a soldar aquí a nuestro amigo. Se va a dormir ahí en las escaleras, yo creo. Perfecto. Y venga, ya tendremos el desafío. El señor de acá no sé por qué nos está acusando. La verdad, sí acabamos de hacer algo bueno. Pero bueno, vamos a alejarnos un poco. Y ahorita les muestro todas las ubicaciones. Porque estoy seguro de que nos van a acusar. Son unos chismosos. Venga, justamente aquí les voy a mostrar todas las ubicaciones de las escoltas. Vean, escolta aquí en Van Horst. Claro que sí. Escolta aquí saliendo de Lagras. Justamente por acá donde está el letrero de Lemoyne. Sería justamente aquí. Tenemos otra escolta justamente acá. Otra escolta aquí por el pueblo envenenado. Que de hecho, acuérdense que las escoltas en ciertas ocasiones nos puede salir la variante de que no va a ser una escolta, sino una emboscada. Escolta por acá. Escolta por acá la Coda del Hombre Lobo. Es que estas leyes no son escoltas. Por aquí por Blackwater. También nos puede salir otra escolta. Justamente por acá, chicos. Vean, por acá también nos puede salir otra escolta. La verdad que hay bastantes. Encuentran regadas lo que viene a ser en todo el mapa. Incluso por Tumblr podríamos encontrar otra escolta. ¿Dónde más me acuerdo que hay escoltas? A ver, acá abajito también tenemos otra escolta. Y bueno, sería de algunas de las que me llego a acordar, chicos. Sé que hay más, pero bueno, estas son las que yo he encontrado. Así que bueno, yo les recomendaría que la hagan más para acá. Porque se darán cuenta que aquí tenemos bastantes consecutivas. Sobre todo si hacen este pequeño caminito desde acá. Aquí, y aquí, y aquí. Serían cuatro ubicaciones en las que les puede salir con una mayor frecuencia. Y de igual forma, chicos. Como con todos los eventos, con todos los animales y con todas las plantas. Siempre va a ser más sencillo que si, digamos, está en la ubicación y no encuentra ninguna clase de escolta. Pues cargar su partida, ¿no? Pero bueno, vean. Acabamos de encontrar más tomillo en gran medida. Pero bueno, vamos a ver qué nos hace falta. Pescado escamoso ahorita lo vamos a hacer. Enemigos también lo vamos a hacer. Carreras, posiblemente también lo vamos a hacer. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el de enemigos. Vamos a ir aquí a nuestros amigos. Lago envenenado. Y tendríamos que lanzar a cualquier enemigo. Así que bueno, vamos a probar nuestra nueva escopeta. Me la acabo de comprar. Vean cuántos amigos de Bambi. A ver, a ver, a ver. Aquí tendría que haber NPCs. Claro que sí. No, fue para avisarles que ya llegué. Gracias, mi amigo. Enemigo lazado. Venga, acá tenemos otro que no alcanzo a ver. Ok. También te hace la matraca, ¿verdad? ¡Uy, campeón! Y venga, ya tendremos el objetivo. Y este nos lo vamos a llevar arrastrando. Y se soltó solo. Pero bueno, yo creo, chicos, que voy a hacer un pequeño corte en lo que invito a jugadores. Y empiezo el desafío de carrera de cuadrillas, ¿no? Ah, el de pesca escamosa. Sí, cierto. Muy buen punto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo que voy a invitar a este jugador primero. ¡Uy, la cabeza! ¡Uy, la cabeza, guapo! Y venga, yo también la cabeza. Pero caí parado. Ay, bueno, chicos. Nos vemos en breves. Venga, chicos. Vamos a experimentar qué peces son los que nos proporcionan el pescado escamoso, que es el que se nos está solicitando el día de hoy. Así que bueno, vamos a checar todos los peces que tengo. Y vamos a irlos limpiando. Lo que viene a ser una trucha cabeza de acero nos da carne esculenta. Así que no. Perca americana tampoco lo voy a hacer. Porque la verdad se paga muy bien. Bien, vamos a hacerlo con peces estándares, peces cutres, para que me entiendan. Una lucio americano. Este es un pez que se encuentra, vamos a decir que en todo el mapa. La verdad que no hay ninguna complicación de encontrarlo. Es de color verde y parece una pequeña lombris. Vamos a limpiarlo y a ver qué nos proporciona. Nos proporciona pescado escamoso. Eso quiere decir que las lumbinas americanas nos proporcionan el pescado escamoso. Perfecto. ¿Qué más? Un bagre cabeza toro. A ver, ¿tú qué nos proporcionas, mi amigo? Pescado arenoso. Entonces tú no nos vales. Una pequeña lumbina boca roca. Bueno, lumbina de roca. Este pez es muy corriente. Este sí lo van a encontrar en todos los ríos, todos los lagos que vayan. Y bueno, es muy fácil de que caiga. Así que bueno, estoy seguro que tú también nos vas a proporcionar el arenoso. No, el escamoso, que es el que se nos está solicitando. Perfecto. Bueno, yo creo que ya no habría razón para hacerlo con los demás. Sino que, vean, si encontramos esta lumbina roca, que les digo, es un pez muy fácil de que caiga. Ejemplo. Yo, ¿dónde me encuentro? Acá estoy. Una lumbina roca. Así que bueno, yo lo voy a hacer aquí por eficacia, por no dar tanta vuelta. Pues vamos a ponernos nuestra caña de pescar. Y vamos a ponernos algo para que caiga la lumbina roca. Así que bueno, a ver, lucio cadena, no. Lumbina roca. A la lumbina roca le gusta una pequeña parte de queso, así que no hay ninguna clase de problema. Y venga chicos, en este río vamos a poder encontrar lo que viene a ser bagre. Cabeza de toro, lumbina roca y a veces lucio cadena. Así que bueno, venga, aquí hay bastantes lumbina roca. Que les digo, es un pez que cae muy pero muy fácil, no se requiere pues una guía para pescar lo que viene a ser lumbina roca. Ponen cualquier cosa, un gusano y cae. Vean, en este caso cayó lo que es un lucio cadena. Que bueno, acuérdense que este pez también nos proporciona el pescado escamoso, que es el que estamos queriendo. Ejemplo, vamos a volver a lanzar una vez más nuestro cebo con un pedacito de queso. Ahí está, vamos a ponerle el queso nuevamente. Y a ver si ahora sí nos cae una lumbina roca. Que les digo, de cualquier forma con el pez que acabamos de pescar, ya nos tendría que haber válido. Porque al limpiarlo, pues ya solamente sería cuestión de ir a nuestra fogata más cercana y poderlo sazonar. Venga, ¿tú qué eres en esta ocasión? Venga, esto creo que es una perca. No un pezol, el pezol no nos lo proporciona esta. Pero bueno, no hay ninguna clase de problemas chicos. Ya solamente sería cuestión de que pues se pongan a pescar un poquitín más y van a poder hacer este objetivo. Yo voy a hacer un pequeño corte hasta que encontremos un campamento cercano. Porque la verdad por aquí no me acuerdo que haya fogatas. Y la verdad que la fogata más cercana se encuentra hasta San Denis. Pero bueno, nos vemos en breve chicos. Y ahora que lo pienso digo, pues si voy hacia Ballantime también podemos recoger un poquito más de tesoros. Y ahora que me acuerdo, justamente aquí tenemos uno que está enterrado chicos, vean. Ahora les muestro la ubicación. Por aquellos que les esté interesando un poquito los coleccionables y tengan este rol. Pues aquí justamente van a encontrar este coleccionable. Que la verdad no sé que sea. Y en este caso nos proporcionó. Una pequeña no sé qué cosa. Pero se puede vender muy bien. Y de hecho si seguimos este camino vamos a encontrar más. Así que nos vemos en breve. Ya venimos llegando a nuestra fogata. Que bueno, es la que les decía que se encuentra aquí cerca de... Iba a decir Ballantime, pero no de San Denis. Y bueno, supongamos que ya tenemos el pescado escamoso. Que acuérdense que nos lo proporciona lo que viene a ser el Lucio Cadena. Es decir, vamos a limpiar uno incluso para que lo vean ahorita. Me da pescado escamoso. Y si en dado caso no tenemos este... Lucio Cadena, también podemos hacerlo con Lucio Cadena de Boca Pequeña. Acuérdense que la Lucio Cadena de Boca Pequeña cae muy pero muy fácil. Por ejemplo, vamos a limpiar otra Lucio Cadena por si acaso quedaran dudas. Lucio Cadena. ¿Dónde están nuestras queridas Lucio Cadena? Lucio Cadena. Lucio Cadena. Lucio Cadena. Lucio Cadena. Un Pesol. A todo esto el Pesol que nos da. Arenoso. Perfecto. Creo que ya no tengo Lumbinas, ¿verdad? Ahí vean, Lumbina... No, Lumbina de Boca Pequeña. Ese no. Tiene que ser Lumbina Roca. Lumbina Roca. La Lumbina Roca también nos da la opción de limpiarla y nos proporciona el pescado escamoso. Ya que tenemos todos estos pescados, chicos, ya estamos completamente llenos de pescados. Pues sí tendríamos que ir a nuestra fogata. Y aquí tendríamos que sazonar esta carne. Así que bueno, vamos a encontrar primero la carne. Pescado escamoso sin sazonar. Nosotros le tenemos que dar con la cruceta hacia la izquierda o la derecha para que lo podamos sazonar con tomillo, orégano o menta. Yo en este caso lo voy a hacer con tomillo, ya que de esta planta tengo bastante. Y bueno, tendríamos que sazonar tres, chicos. Es importante que sazonen el pescado porque si no lo sazonan no les va a valer para este objetivo. Así que bueno, llevamos uno. Llevamos dos. Y con este llevaríamos los tres. Ya nos tendría que saltar la notificación de que ganamos el oro. 0.40, 200 de experiencia. Que la verdad, ahorita ya está siendo reditable el hacer los objetivos diarios. Acuérdense que cuando ya llevamos más de, creo que 18 días haciéndolos, ya es cuando empiezas a ganar realmente oro. Porque ejemplo, ahorita ya tenemos una nueva racha. Desafíos diarios. Y ya llevamos los 14 de 14. Cuando ya pasas de 14 empiezas a ganar 0.40. Aquí vamos a ganar creo que 50. Y aquí lo mismo, pero un mapa del tesoro al completar alguno de los desafíos. Y bueno, ya tendríamos otro desafío, chicos. Ya casi acabamos el día de hoy. Y bueno, ¿qué nos haría falta? Carreras de cuadrillas. La verdad que solamente voy a hacer una, chicos, para que no se les complique la existencia. ¿Cómo hacemos las carreras de cuadrillas? Primero que nada debemos de tener una cuadrilla permanente. Ya que tenemos nuestra cuadrilla permanente, vamos a tener todas estas opciones ya que esté activa. Primero que nada, chicos. Aunque tengamos miembros y si tenemos una cuadrilla permanente, tenemos que estarla limpiando progresivamente. Es decir, nos vamos a miembros y ya ven que en la parte superior dice L1 y R1. Pues le movemos y aquí nos demuestra que tenemos un compañero permanente que se llama Fox. Y bueno, en este caso, si este apartado de todos los miembros está lleno, tendríamos que irlos expulsando progresivamente. Ejemplo, nos vamos a expulsar de la cuadrilla y la cuadrilla estaría limpia para que podamos invitar nuevos jugadores. ¿Por qué es importante hacer esto antes de iniciar cualquier evento de cuadrilla? Porque muchas veces nosotros invitamos a jugadores de cualquier sesión, jugadores random y no se unen. Muchos creen que es porque no quieren jugar con ustedes. No chicos, es porque no han limpiado su cuadrilla permanente. Ya que tenemos esto completamente limpio, ahora sí podríamos invitar a todos estos hermosos jugadores que se encuentran en mi sesión. Y bueno, vamos a esperar a que alguien se una y vamos a iniciar la carrera de cuadrillas. Que les digo, no es nada complicada. Les muestro dónde estoy sacando estos tesoros. Que les digo, ya cuando juegas un poquitín, pues ya te los aprendes de memoria. Y justamente aquí en el embarcadero pues vamos a encontrar otro objeto. Y venga, en este caso, una punta de flecha. La de allá es una carta, esa de allá es una carta. Y bueno, vamos a ver si alguien se quiere unir a nuestra cuadrilla o si nadie quiere jugar con nosotros. Que creo que es lo más probable del día de hoy. Pero bueno, venga, vamos acá con calma. Nada más quisiera hacer una carrera para que vean cómo se funciona la dinámica de poner carreras de cuadrillas. Uh, venga, no me tire al agua. Y vamos a recoger nuestra pequeña cartita. Venga, para mí. Me la quedo. Y vean, sin mojarnos. Uja. Y venga chicos, al parecer nadie quiere jugar con nosotros el día de hoy. Vamos a cuadrilla. Invitar. Y no, nadie quiere unirse chicos. Una lástima la verdad. Me hubiese encantado el poderles mostrar cómo se lleva a cabo un duelo de cuadrillas. Supongamos que ya tenemos un compañero dentro de lo que viene a ser la cuadrilla. No importa que nuestro compañero se encuentre hasta el otro lado del mapa. Lo importante es por lo menos tener otro miembro de cuadrilla dentro de lo que viene a ser la cuadrilla. Y bueno, ya siendo dos compañeros, se nos activaría lo que vienen a ser los duelos de cuadrillas. Al decirlo que se activan, es decir, que nos van a salir de color blanco. Normalmente le van a salir de color blanco todos, excepto lo que viene a ser la carrera de cuadrillas. ¿Por qué no les sale primero lo que viene a ser la carrera de cuadrillas activa? Es porque no han puesto un marcador. Siempre que digamos, vamos a iniciar la carrera de cuadrilla. Como les digo, primer requisito, tener compañeros dentro de lo que viene a ser la cuadrilla. Y segundo, poner un marcador. Este marcador es para delimitar el rango, el circuito en el cual nosotros vamos a estar corriendo. Ejemplo, ya tengo a mi compañero dentro de mi cuadrilla. Pongo mi marcador. Me permite poner el marcador ahí de que me diga, es lo suficientemente lejos, no es lo suficientemente cerca. Ya que si nos salta alguna de estas notificaciones, tenemos que alejar o acercar más nuestro marcador. Y bueno, ya una vez puesto el marcador y que todo vaya bien, nos vamos nuevamente a duelo de cuadrillas. En duelo de cuadrillas y podríamos activar carrera de cuadrilla. Y bueno, serían tres carreras, la verdad que es muy sencillo. Pero bueno chicos, cualquier problema que lleguen a tener con cualquiera de los desafíos diarios del día de hoy. O incluso de los que vienen con posterioridad. Pueden buscarlos ya directamente dentro del canal. Solamente es necesario que pongan el nombre del desafío tal cual está. Y al finalizar Naraku 13, iban a encontrar un vídeo en concreto. Estos vídeos son vídeos cortos, no son como las guías rápidas chicos. Sé que suena un poquito raro ponerle guía rápida, así es que me tardo un poco más. Pero como siempre les digo, no tiene caso que solamente les muestre las ubicaciones. Si no les explico cómo pueden encontrar los animales. Más que nada para que ustedes aprendan cómo mejorar en este aspecto dentro del juego. Pero bueno, otra cosa que me han estado pidiendo bastante chicos, es que haga los desafíos de los roles. Pero es lo que yo no sé cómo organizarme en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, son desafíos que muchos de ustedes me dicen que sí son los mismos y otros me dicen que no son los mismos. La verdad que yo creo que voy a terminar haciéndolos porque, pues para tener contentos a todos. Que les digo, no son objetivos nada, nada complicados. Guisos de campamento comidos. En este caso podemos hacerlos desde nuestro campamento principal. O si no, siendo compañeros de alguna cuadrilla que tenga alguno de estos calderos. Y nos podamos comer tres guisos. Dice, mercancías vendidas a un comprador local. Ok, háganlo cuando tengan dos o tres cajas para que hagan las ventas rápidas y sean locales. La distancia va a ser aún así larga, pero para que saquen el objetivo rápidamente. Misiones de reabastecimiento completadas. Ok, no es nada complicado. Es por eso que tengo bastantes dilemas en hacer esta clase de desafíos. Porque solamente es una misión de reabastecimiento. Luego dice, coleccionables vendidos a Madan Azar. Ok, ese objetivo ya lo tendríamos el día de hoy puesto. Les he puesto bastantes ubicaciones de coleccionables que nos fuimos encontrando. Huevos de ave hallados. Ok, un objetivo un poquito complicado chicos. Pero de cualquier forma, el día de mañana les voy a subir una guía para principiantes dentro de lo que vienen a ser los coleccionistas. Y en los que les incluí huevos de aves. La verdad que aunque encontremos un nido, vamos a recoger aproximadamente de 5 a 6 huevos. Así que podremos hacer ese objetivo muy sencillo. Joyas perdidas halladas. De igual forma, en la guía que mañana les voy a subir de coleccionables para principiantes. Y si no, de todos modos ya tenemos coleccionables encontrados con detector de metales. Que bueno, normalmente las joyas perdidas casi siempre se encuentran con el detector de metales. Estos son objetivos de cazarecompensas. Dice, objetivos a los que has echado el lazo desde el caballo. Acuérdense, cuando nos dice objetivos, es al que nos sale en el cartel chicos. Y nosotros se lo lanzamos a los minions. Es decir, a los compañeros que están resguardando al líder. No nos va a valer, tiene que ser a fuerzas al objetivo por el cual estamos yendo. El personaje que está en el cartel. Son 3 objetivos, así que sería sencillo. Objetivos derribados con unas boleadoras. Ok, este si es necesario que lleguemos a cierto nivel y podamos desbloquear estas pequeñas boleadoras. Que son estas. ¿Boleas? ¿Cómo se llaman a todo esto? ¿Boleadoras? Sí, boleadoras. Solamente podemos llevar 3, hay que tener mucho cuidado porque cuestan 30 dólares. La verdad que valen demasiado para mi gusto. Si hubieran estado en 15, me las hubiera comprado todas. De todas las compré todas. Luego dice, objetivos marcados con una flecha de rastreadoras. Ok, este si les soy sincero chicos, no vale la pena comprarse las flechas. Porque no sirve. O sea, sirve pero no tiene otra función más que marcar al objetivo. Y la verdad que si eres una persona muy rápida, vas a poder hacer el desafío muy pero muy rápido. Sin ninguna clase de necesidad de utilizar las boleadoras. Que digan la flecha rastreadora. Pero bueno chicos, hasta ahí los desafíos del día de hoy. Espero les sirvan, espero les guste el video y suerte.